Bueno, hoy viniste a visitarme a mi lugar, digamos, a mi guarida, a mi espacio, a despedirte. Y ahora quiero despedirme yo, de vos, por un tiempito, por unas horas, por unos segundos, por unos días, quién sabe. Creo que un gran anfitrión como lo sos, se merece una gran despedida. Por eso lo quiero hacer con todo el amor. No sé a cuántas, a cuántas personas he despedido en todos estos años. Emociones, lo sabes vos bien, tristeza, sueño, y aunque no se me vea, lágrimas. Pero creo que esta es y será la despedida que más me va a costar. Sabes que te quiero mucho, tengo un gran cariño por vos. Cariño que se fue haciendo durante todos estos años de laburo, en esta tarea que hemos elegido y que amamos. Pero igualmente es una despedida, me digas. Porque sabes que esta es y será siempre tu casa. Lo sé, lo sé. Creo que lo tenés bien claro. Amigo del alma, a cada uno que deja la casa, que la abandona, siempre le deseo algo. Y también te lo quiero desear con mucho amor a vos. Jorge, besos, abrazos, y por sobre todas las cosas, muy, pero muy buena vida. Gracias, gran hermano. Hasta siempre. Hasta siempre, gracias por todo. A vos. Chau, chau. Chau. Bienvenido. Chau. 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 se cerró una etapa siempre hay una etapa se cierra empieza otra mucho mejor quiero saber tus sensaciones le dijiste todo a Mariano pero acá fuera estábamos expectantes mirándote así que contanos cómo te sentís raro como le decía Mariano muy triste por lo que dejo pero con un objetivo fuera y nada me parecía que era lo que a ver lo que merecía Gran Armano Gran Armano se merece tener un conductor tiempo completo te esperan un montón de cosas tus nenas como dijiste en el confesionario seguramente por ellas tomaste esta gran decisión, diste este gran paso así que bueno, bienvenido a la fuera felicitaciones vamos yendo porque ahora te tengo que llevar yo al estudio nosotros nos vamos a un corte y en un ratito seguimos con mucho más Gran Armano 2012 ¡Aplausos! 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 Gracias.